Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos unidos al canal, esta vez toca empezar una serie que tenía muchísimas ganas de empezar Como veis hemos entrado en un servidor nuevo de Rust, muchos no conoceréis el juego, muchos si que lo conoceréis habréis jugado alguna vez, habréis visto algún vídeo Así que bueno, estoy con Reload, con Kernix y con Sorix, así que bueno, vamos a ver que sale Empezamos bien, como digo hemos empezado de cero, o sea no tenemos nada, no tenemos ningún blueprint, no sabemos hacer nada, o sea ni un AK, ni C4, ni nada, así que bueno La idea de esta serie es hacernos los putos amor del servidor, somos cuatro así que lo veo bien, ¿no? Que llevaba, hostia puta ¿Qué haces con todo esto? A ver, vamos a ver que kits hay, kit daily, ¿qué te da? Hostia, 500 de metal, bueno tú Y 1000 de, hostia, pues está bastante bien, y 2000 de azufre Sí, 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 cocinado Vale, vamos, vamos a, sí, vamos a buscar ya la casa Mejora los, mejora, mejora T1 Mira, 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 mira esto Hornito Sí, 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 horno grande aquí, en mitad, tal, sin Sin nada No hay nada, obviamente Pero bueno No, está, coño, está construcción bloqueada Parece Hostia, pero si se puede entrar A ver si encontramos el armario y podemos llevarnos el horno Estar, uh, espérate que Mira, mira en las cajas tú y voy a por el horno yo O vas tú a por el horno Porque esto muchas veces te pueden decir que no hay nada y, ¿sabes? Cuidado Oye, ¿qué hago con el cartel? ¿Lo intento investigar? Pues mira, tengo aquí una mesa de investigación Pues me he llevado el horno ¿Sí? Pues si eso a letra de Alvaro, por ejemplo O a... eh, furnace Y si es horno grande, big furnace Mierda No tenemos cartel ya Pero bueno, había que intentarlo Vale Y esta casita al lado, ¿qué me dices? También está abierta, ¿eh? ¿What? Pero esto... Es que no entiendo muy bien esta casa ¿Por qué? O sea, el techo era de paja Bueno Bueno, bueno, bueno Nos llevamos un furnace grande que ya es bastante Ya es bastante Mira, otra casita por aquí Sí, normalmente está cerca No está al lado, pero está cerca ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vale, lo veo ¡Le he dado, le he dado! Joder Vale, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, espérate Chica ya ¡Le he dado! ¡Le he dado! Ven, David Yo estoy herido Vale, ha pasado uno por aquí delante Y no ha pasado Sí, le da rayada A la del paja Eh, ¿te puedo ir? ¿TP, David? Aquí no se puede tratar de aquí ¿Dónde, coño, se ha metido el tío? ¿Por dónde está mi cuerpo? Sí ¿Se ha ido? Sí Le he dado, tío ¡Le he dado! ¿Te ha pasado? Sí, tío Hey, man Está aquí donde te han matado ¿Dónde te han matado? Nos ha quitado todo, eh ¿Lo habéis oído? Bueno, tras un rato Hemos estado Farmeando un buen ratito Bueno, más que nada ellos Porque yo no me he tenido que ir a cenar Pero como veis Hemos Bueno, han matado A unos chicos Que LOL O sea, mirad Lo que llevaban Nos hemos inflado Luego he aprendido yo A hacer el arma nueva Como veis aquí Prácticamente no pide nada Y es muy buena De hecho, podríamos probarla A ver de cuánto mata A ver, Álvaro Vale, de dos tiros A ver, asomo Uy, yo van a car Espérate, espérate ¿Disparamos al de rojo? Ven, ven, ven Se están yendo, se están yendo Disparamos al de rojo A los de tres Estoy al lado de ellos ¿Ves? Sí, 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 sí A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Por ahí Se ha ido el rojo Y uno picando Me ha matado a este pavo Mierda me ha visto Vale, el de rojo El de rojo está arriba Aquí, en la puerta En la puerta En la puerta Por la puerta Por la puerta Voy a lootear al otro pavo Voy a por la izquierda Vale Vale, tenía escopeta de las buenas Estoy looteando Ya no voy con la chaqueta Voy con una chaqueta No lo sé Le he dado Y creo que lo he matado Llevo un casco De azul Por si eso Vale ¿Eres tú el de detrás? Le he repostado Vale, vale, vale Pues llevaba vaca, ¿no? No, tonto Tío, espérate Hostia, ¿se puede entrar por arriba? A esta casa ¿Qué? 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 Déjame lootearlo Déjame lootearlo Lo oigo, lo oigo No, no sé No se me cambia, loco Estoy yendo, gente Había otro aquí Déjame lootearlo A ver qué hay A ver si yo puedo cogerlo Ya, pues ya puedo Hijo de puta Déjame lootearlo A ver qué tenía Tengo que irme, tengo que irme Espérate Vete, 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 vete Vete, vete, vete Déjame las Esto en el medio Déjame coger algo, tío Ya, ya Eh, medio millón de carbón ¡Lul! ¿Solo eso? ¿Qué saca de rabo? ¡Mil! ¡Mil balas! ¡Mil balas de las buenas! ¿Es un ciervo? ¿Por aquí? ¿Por aquí lo hago? ¿Carlos? Sí, sí, sí La zona habitable en 2x2 ¡Mil balas de las buenas! Bueno chicos Ya tenemos hecha la casa Como veis Bueno Ha quedado pues Pequeñita Pero aún faltan cositas Aún falta poner una estantería aquí Para ganar este espacio Y lo mismo aquí Y bueno Yo creo que va a quedar una casa Bien Va a estar bastante bien Porque Aunque sea pequeña Pues tenemos Cuidado Tenemos para Suficiente Para nosotros Así que bueno Como primer capítulo Yo diría que ya está bien Si veo que tiene bastantes likes Si os gusta este tema Pues Y ya tenemos caña Estos están por ahí Peleándose con unos Así que bueno Ahora empieza el salserito Y ya tenemos el bunker Las armas, etcétera Y ahora viene el salserito El bueno A matar gente Vamos a raidear casas A saco Así que espero que os guste Esta 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 serie de Rust Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!